Buenas tardes, damas y caballeros, soy el conductor oficial de estas batallas, Ventures y el día de hoy tenemos otra batalla de juguetes originales contra piratas y me complace presentarles a mi compañera del día de hoy, conductora, Sirali ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Qué perra esta es! ¡Tranquila! Sirali, tranquila Me está tocando la chiche, loco señor, me está tocando la chiche Sirali, acomódate, no te ves ¡Ay! ¡Se te cayó la zapatilla! El zapato que escuchaste, la dignidad de lo que se me cayó No me grabes el callo ¡Pónmelo, p***jo! ¡Pónmelo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ay, el juanete, p***jo! ¡Ay, ay! Bueno Listo, vamos a seguir por favor con el programa El día de hoy... ¡Oye, qué pasa con esa mano cucha! ¿Qué está pasando ahí? Señora, acomódese eso, por favor ¡Hola, borgo! Sirali, tranquila, por favor El día de hoy tenemos... ¡Puede ser que te corran! ¡Todo a mí no me haces... ¡Ay, la calvita! ¿Sabes quién soy? ¡P***o, no sabe quién soy! ¡Ya, cálmate! No me dan buenas propinas, ¿o qué? Así que quítame la pezuña de la peluca Sirali, levántate Estamos en el ring Es una falta de respeto ¡Levántame esta, p***jo! ¡Levántame esta! Sirali... ¡Ay, me da! ¡Ay, me da! ¡Ay, me da! ¡Eh, qué dije! ¡Puro arrestón, papá! Como ustedes saben, Sirali fue participante de la primera batalla de piratas contra originales Y como perdió la batalla, decidimos contra... ¡Déjame tu sobra la manita! Sirali... ¡Sigue, sigue! ¡Perdón, señor productor! ¡Sigue, sigue! ¡Ah! ¿Por qué no le pedicas al público de qué se va a tratar nuestra batalla de hoy? La batalla de hoy, claro que sí, conductor, es acerca de piratas contra originales Como pueden ver, tenemos un nuevo ring donde las batallas tomarán lugar Un saludo allá a los policías Sirali, voltea y velos ¡Ay, allá está mi prima! ¡Juana, cómo estás! Mira, es el lagarto allá de atrás, ¿lo puede grabar? ¡Es él, es él! ¡Claro que sí, es ella! Un saludo a Dora, la exploradora ¡Es ella! Así que más respeto para mi prima ¡Vos la Yir! Gracias por venir ¿Quiénes a estos chiquitos de aquí adelante? ¿Y ustedes qué hacen, mijos? Ah, sí, creo que sí Son Pokémon, son Pokémon Claro que sí Hola, gracias por venir ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¿Usted siente que lo estoy tocando? Porque lo estoy tocando Bueno, ya que soy la única conductor aquí Vamos a dar inicio a las batallas Lucharán de dos a tres caídas Nuestra primer reina La reina del hielo Ella es ¡Elsa, Elsa! El zapatillo que se te cayó Y que lo tuve que poner Vamos a las entrevistas Obligame, perro Aquí tenemos a las primeras competidoras Elsa Patillo Y Elsa La reina del hielo Como pueden ver No solo estamos estrenando un ring También estamos estrenando Nuestra sala de entrevista Donde conoceremos a los participantes Antes de que se enfrenten Y vamos a recibir A Elsa Patillo Hola, me estoy asfixiando Estoy dentro de una bolsa De hace tres meses Tengo el pelo gris Porque no tienen oxígeno adentro Yo venía a triunfar Pero me vistieron como si fuera Alaska Los culeros Ya el maquillaje lo traigo todo corrido No he podido dormir en días En esta bolsa ya, por favor Elsa, pasa por favor Vamos a conocerla Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí En este episodio nuevo De verdad O sea, viajé justamente desde Dubai O sea, me teletransporte bruto Y tipo, gracias a eso estoy aquí Órale, pensé que nosotros Te habíamos pagado el avión ¿Por qué nos pediste viáticos? Ay, no, ¿cómo? Obvio no, güey O sea, ¿cómo crees que mi papi Me hubiera dejado viajar Con tus viáticos, gata? Obvio no, güey El unboxing de esta Elcita La pobre ya tiene canas Desde bebé Ay, la pobre Está bien pesada la cabeza Parece que viene vestida Como para su primera comunión Para su bautizo Tiene una capita de colores Trae una chanquelita Por culpa del calentamiento global Se le pegó Ya está adherida a su piecito Vamos a intentar quitárselo Ah, la bestia Se le pegó piel acá Pero bueno, ya puede ser liberada No la maquillaron tan bien Se le corrió el maquillaje Esta pobre trae una liguita dule De la que viene a las tostadas Se la quitó Y se la puso Calvicie prematura ¡Mire! Aquí trae una operación de cerebro Y una cara de psycho Oye, Elcita ¿Y tú qué haces por estos rumbos, mana? Yo vengo viajando desde muy lejos Si puedes hablar más fuerte No te oigo Estoy sordo de un oído Ya vengo viajando desde muy lejos Vengo de un país con bajos recursos Me echaron en una bolsa a mis papás Porque ya no me podían pagar el kinder Y pues me vine para acá Oye Esta niña huele a plomo Diez vietnamitas murieron haciéndola ¿Ey por? Es que soy pirata No me llores Nada más no me toques Tú allá y yo aquí Ok, muy bien Tú allá Nada más allá Espacio personal Es que soy tu pan Oye ¿Por qué tienes manitas de puerquito? ¡Qué linda! ¿Qué te pasa, pendeja? ¿Qué te pasa? Yo me porto No, espérate, pendeja Espérate No te... No, no Ven para acá Ven para acá, güey Que no le saques, güey Primero me estás insultando Primero me insultas Es que esta gata no sabe quién soy, ¿verdad? Esta gata no sabe quién soy Te voy a dar Con la chancla, pendeja ¡Hola, borgo! Oye, amiga Amiga Y bueno, todos pendeja ya Párate Eh, güey, seguimos grabando Producción, producción Corten, corten Aquí tenemos a la Elsa original Solo pueden jugar con ella mayores de 3 años Porque si no, se pueden comer una pelucita Se nos ahogan los huercos Su vestido de diseñador muy bonita y todo Este, vamos a leer lo que dice la caja Lo cual significa A los feos, graciosos Les aviento una bomba Elsa no come sopa Pero es grande de corazón Y aquí podemos ver Que aunque no se casó Compró fuegos artificiales Y aquí podemos ver Que vive en Santa Catarina Vamos a hacer el unboxing Es de calidad esta caja ¡Uy! ¡Güey, con más puesta! ¡Ay! Dejó mi peluca ¡Ay, ay, ay, ay! Listo, listo Ya la estamos ¡Cálmate, Elsa! Bueno, espera Ah, es una gaviota Es una gaviota Es una gaviota Que se metió al set ¡Ay! Es que Aquí podemos ver Aquí me la amarraron del cráneo Del cráneo Vean eso, la liga ¡Cállate ya! ¡Ay, no! ¡Esto! Así la vamos a dejar Le quebraste el papo Vamos a poner el zapatito ¡No manches! No que la chanclita Que la otra pobre Traía pegada Nada más que esta Pues el patriarcado Ya le hizo el pie chueco Ya tiene pie así parado Tiene que traer tacón En la gente rica Se hace el arco Uno no hace pobre Y se hace en el arco ¡Wow! ¡Triunfante! ¡Extasiada! Cuéntanos ¿Qué se siente Antes de empezar esta batalla? Pues, primero que nada Les quiero presumir Este diseñador Que ahorita está teniendo Un runway Para los niños Tipo leprosos de África Está bruto El vestido está hecho De desechos humanos Traídos directamente Desde Vietnam No me toques Por favor, gracias Perdón, perdón ¿Y esta capita ¿Qué pedo? La capita cuesta más Vean, vean nomás Vean nomás Por favor, vean Esto lo hicieron ¡Qué precioso! Cuatro enanos en una cueva Cuatro enanos en una cueva Sí Más respeto, por favor Ciegos Y lo hicieron ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te estás riendo Elsa? No, por nada Un saludo a todos los enanos De hecho, la capa Si tú la tocas Claro, si fuera ciego Obviamente Pues, está en braille ¿Qué dice? A ver, déjame le leo P***, Elsa Libera los P*** Los tienes atrapados No, hombre, no Los tienes atrapados Es que, ¿sabes qué? No, hombre Marichuy Tipo la señora que los cuida ¿Por qué te ríes? No me estoy riendo, ¿ok? O sea, es que Es que me da mucha tristeza Que los niños están allá Y pues, la verdad ¿Cuáles niños? A ver, ¿son niños o son enanos? Son niños con enanitis Pero yo... Bueno, gracias por venir Pasa al ring, por favor Como pueden ver Elsa está apoyando Una gran causa Y con ayuda de sus amigos Pequeños Pues, logró tener Este gran vestido No sé en qué momento Ayuda a los demás Pero estaba bonito el vestido Vamos del otro lado del ring Nuestra siguiente competencia Woody Contra el vaquerito raro Aquí tenemos a Woody Muy seguro de sí mismo Todos lo conocemos Y lo queremos De hecho, este Woody Tiene una habilidad especial Porque habla Es hora de ir a buscar una aventura Claro que sí, Woody Vamos a ir a buscar una aventura En el ring Cuando te enfrentes A tu versión pirata Hola Soy el vaquerito He visto cosas terribles Yo venía en una caja Con nuestros vaqueritos Y yo pensé que era un paseo Del kinder Y cuando abrieron la caja Nos sacaron un ruedo Con un toro Y vi cosas terribles Y ahora tengo Zapatitos de obrero Estamos juntos en esto, vaquero Ya no me sacó la ceja Me la sacó mi mamá Y ahora parece que estoy asustado Todo el tiempo Pero ese soy yo No vine aquí a ser amigo Vine aquí a ganar Quiero ese premio Quiero ese millón de pesos Margarito, no hay un premio de dinero ¿Qué? Ni siquiera puedo levantar Mi pinche sombrero Y yo sé que los jueces Aquí son muy duros Pero preparé Un poema Para tratar de convencerlos De mi De mi talento Saludas que hiciste ¿Qué? Güey, este no es Este no era el poema Que preparé Ahora sí lo voy a decir Espero silencio En el set Cállate pelejada Voy a hablar Ya no te voy a traer Güey Yo pago el lugar En mi cara redondita Tengo ojos Y nariz Y también Una boquita Para hablar Y para ver Con mis ojos Veo todo Con la nariz Apaga el pinche celular Pendejo Me tardé un chingo En aprendérmelo Güey Salió Sabrina La serie No la he podido ver Para prenderme Esta pendejada Y no puede parar El celular Pinche producción Devenchor Pendeja Güey Con mis ojos Veo todo Con la nariz Estoy llorando Espérenme Con la nariz Aguachi Como un sonudo Con mi boca Como Como palomita De maíz Bravo Gracias Gracias Rosamos A lo policía Estuvo bruto Vaquerito Marquen por vaquerito Hola Soy la policía Y confirmo Todo un ganador It's Mexico It's amazing Can you say Mamalón Mamalón Can you say Mamalón Hay una serpiente En mi bota Nuestra siguiente competencia Es María La prima de Sirali Y Kimi Kimi Soy Kimi con Q Mis amigos me dicen Kimi con Q Que hago Que hago Que hago Aquí me acomodo Pendeja Cállate O sea me acostumbo A traerte aquí Ok Prima Gracias por esta oportunidad Aquí no somos primas Ok Hola extraña ¿Cómo estás? Bueno buenas noches a todos Qué bueno que nos siguen sintonizando Está aquí una persona Que yo considero Una amiga muy Cercana Es que esta estúpida Nunca ha estado en una cámara Entonces no sabe lo que hace Y saben que La acabo de sacar De alcohólicos anónimos Pero no le digan Hay una chancla Sí dale Déjalo ahí Sí dale Ahorita te compro en el mercado Por favor Me estás apenando Sí Se escucha interferencia Escóndela Sí dale Mira Está súper padre Me encontré una chancla Allá atrás Escóndela Me queda grande Pero me puedo Escóndela Escóndela ¿Por qué? Estoy bien padre Tranquila Ya estoy harta De andar descalza Mírala wey Ahorita te llevo al mercado Wey Tranquilízate Tranquila Tranquila Ay qué chiches tan duras Amiga Por Son nuevas Como decíamos En el programa pasado Aquí está Ay 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 se me cayó Cuando voy al cine Con Sir Ali Digo la señora esa Ella se mete a las palomitas En el pelo Yo me meto Tres cocas de lata Me caben tres cocas de lata Vean Aquí tengo Una pretuberancia Aquí me la guardo Parece que tengo un pastel En la cabeza Mis extensiones Se metieron a mi cráneo Pero ahora tengo La habilidad De guardarme cosas En el cerebro Perdón A veces me trago Es que las extensiones Gracias Me compré una nueva plancha De pelo La compré por internet Y vean lo que me pasó Wey Y eran 15 años Y yo bien feliz Wey Me quedé dormida Y me arrancó Medio cráneo Wey wey Todavía tengo ahí Un pedazo de plástico Que me dejó Wey Ese día parecía Marucha En malecha Wey Pero vine aquí a ganar Porque yo no soy mi pelo Yo soy mi Actitud Hola María Pasa por favor Al set de entrevistas Para que nos platiques Un poquito de ti Hola Pues yo hice mis propias playeras Yo también le hice La que tiene mi prima Y la mía tiene mi mouse Me la colgué así Está hecha de una toalla Estaba mojada cuando la hice Pero así se amarra más fácil En el cuello No es que no me la he podido quitar Y ahora esta huele como a Huele como a pies ¿Qué está pasando allá? Me hiciste no chongo Porque estoy calva de arriba Pero ando triunfando en la vida Yo vine descalza Porque no tenía pal Porque no tenía pal camión Y me vine así Tengo unos cabios Del tamaño de tu cabeza Así que respeta Yo soy la que cobro el cover Ahí donde es DJ Sirali Cuesta 17 pesos Y con 3 pesos Te regalamos un litro Solo tenemos pitufos Bueno en realidad Es como Get Ready con Tonayana Y nosotros se los vendemos Al triple O sea A 3 pesos Cuesta un peso hacerlo Las chavitas en casa Que quieran ahorrar Yo soy buenísima Con finanzas No Pueden buscar en YouTube Tutoriales con la maria Yo les enseño a peinarse Así como yo Huey Yo les enseño A maquillarse Yo les puedo enseñar Que se hagan playeritos Así de mimi Su propia bazooka Para cuando sea el apocalipsis Zombie Yo les ayudo a hacer eso Va a ser un tutorial de perreo Para que lo chacen Suscribir No te puedes No puedes promocionar Aquí tu canal O sea Este es un reality Por favor Retírate Es que Quiero suscriptores Huey Ahora les vamos a presentar A la original Kimi Konku Que me están comentando Del otro lado del estudio Que nos va a cantar Pásale a Kimi ¿Qué tal muchachos? Yo soy Kimi Konku Súper importante Eh La verdad Esta noche Estoy súper orgulloso De estar aquí Me invitó a mi amiga La eh ¿Cómo se llama? Sirali ¿Cómo dijiste? Sirali Lazarelli Eh Kimi Konku ¿Cuál es tu habilidad? ¿Por qué crees que tú Vas a vencer a Maria En esta competencia? Pues aparte de la pela Que es natural De puro caballo Siriense ¿Puedo tocarlo? Claro Wow Se siente que relincha todavía Si Y si te acercas más Se pueden sentir los bebés Wow Puedo sentir el pony Eh También puedo sentir Tu c*** Estás para allá Ah Si ¿Cuál es tu habilidad? Pues mi habilidad Básicamente A mí me decían Kimi Trae un vaso de agua Trae un vaso de agua ¿Me pueden traer un vaso de agua? Por favor Espera Espera Estamos teniendo dificultades técnicas Aquí está Se me descalabra Les dije que consiguiéramos vasos más pequeños Yo era Kimi con C Hace tres días Pero entré Y como hay otra Kimi con C Pues no tuve que poner Kimi con Q Y pues ahora soy Kimi con C Eh O sea eres Simi Si Como Simio Kimi como Simio Kimi como ¿Cómo es Simio? Eso está mal señora Le puedo hacer mal Esas cosas están crudas La pela no se hace sola pendeja Ox Tu pa allá Y tu pa allá Les pido una disculpa Kimi con C Kimi con C se va a cambiar Para poder cantar Producción En diez segundos Se va a cambiar Wow Ya vamos Ya vamos Ok Ah se está cambiando todavía No me cierre estúpidas No me cierra No me cierra wey Solo he comido camotes tres días Damas y caballeros Con ustedes Kimi con C Tin 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 Me pongo fina Échale agua 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 Ya 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 Fue Ya 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 Girls Le mamá Ya Ya Muchas gracias por seguirnos sintonizando La pela se ve bruta Ya vieron las entrevistas Muy conmovedoras Bastante pues Enfermedas Y aquí hay como Pues bastante Pobreza entre la gente Pero bueno Ahora viene la decisión final Como en todo momento Se tiene que tomar La decisión más difícil Viene a deleitarnos Con un bello poema Vaquerito Yo soy Vaquerito Y les voy a delatar el poema De la caracodita Caracodita Si es malo Dime que susurras En oído atento Y silencioso Habla De que se escucha Dime que susurras Caracodita del mar Y te contaré mis secretos A la orilla de la noche Y de los sueños Caracodita del mar Que bonito lo que canta Cuando me pongo A escuchar Cada colita O Cada colita Del mar ¡Bravo! Gracias 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 ¡Hola Borgo! Estuvo increíble Bueno Lo supero Quiero llorar ¡Ay! Pues él me dejó Sin aliento Sin aliento Me dejó O sea wey Me copió la fe de mis stories ¿Y esa pinche vara quién es? ¡Nunca me atraparás Estúpida! ¿Por qué te metiste A mi camerino? Eh Seguridad Seguridad Eh wey Eh wey Devuélveme la neta wey Me la prestó un diseñador Me la va a cobrar Wey Eh wey Devuélveme la La necesito para Instagram Ay Ay ¿Nalguien ha visto mis zapatos? No los encuentro desde ayer Cuando empezó la competencia wey Tengo que andar en chanclas O sea Tengo otros panes Pero en el hotel No puedo ir Tengo que estar aquí para competir ¿Alguien los ha visto? Pikachu ¿Tú los has visto? Iron Man Wey Qué oso Que se roben cosas wey O sea Yo pensé que era pura gente confiable aquí wey Qué perro Oso Los voy a quemar en Twitter wey Ay Pendeja mi pela Sarali te tienes que ver bien Ay Ah Namás y caballeros Sarali llegó aquí hace mucho tiempo Con ganas de crecer Con ganas de aprender Con ganas de verse hermosa Y aquí en la producción De las grandes batallas de Ventures Sarali pasa Y pues aquí básicamente No hay ningún ganador Pendejos todos La ganadora soy yo Bye Me la pelan Gracias 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 Y por compartirnos Tu experiencia Tu crecimiento Todo lo que has aprendido Aquí en el programa Gracias por sintonizarnos El día de hoy Y no olviden Votar en los comentarios ¿Quién ganó? ¿El zapatillo? ¿Elsa? ¿El vaquerito y sus poemas? ¿Woody? ¿Quién fue el ganador? ¿Kimi con Q? ¿O Maria? Nos vemos en el próximo capítulo No olviden darle like Porque si no No me pagan Y no me dejan darle Comer al Pikachu Que está allá Que le llama al teléfono A la policía Pika Pika Nos vemos en el próximo video Voy Hola Benchortianos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a Claudia invitada para este unboxing Que el resto lo pudieron ver en mis Instagram Stories Pero el día de hoy les voy a enseñar algunas cositas que me mandaron Y como ya estamos haciendo videos de juguetes Nos están enviando juguetes Se dice aquí Héctor Benchorts Cuando el planeta Tamagotchi comenzó a cantar Se encontró... Ok, este... Es una nave espacial Y adentro trae un tramagotchi Creo que hay que destapar esto Trae un tamagotchito y es como un patito No sé si tú eliges el... La neta yo nunca estuve de tamagotchi La neta es que a mí se me murieron dos Pero bueno, gracias por el tamagotchi Este otro me lo envió un Benchortiano Ay, mira Nórdica Es hidromiel Ay, qué chavocho Qué perrito se ve Ay, pero está muy chiquito, amigo Aparte te mandó un estropajo No, esto es para... Qué lindo Para el nacimiento, para poner al niño de ese... Ah, es cierto Todos los hijos tienen razón Y por último, nos mandaron este Esto lo van a poder ver en stories Pero les quería mostrar esta cosa que me mandaron Que está gigante ¡Oh, Lord! ¡Vean esto! Un Goku haciendo el Kame Kame Hai Está gigante Está súper padre Está como lo que me sacaría de pobre en este momento Muchas gracias Y bueno, este fue el unboxing del día de hoy Recuerden enviarnos juguetes Para que puedan competir en el ring ¡Sí! Súper importante Todos los juguetes que quieran Y antes de que empiecen a hacer preguntas Los juguetes sí los cuidamos Y luego van a casas nuevas Solo Zarelli aquí se queda Solo Zarelli Tiene trabajo fijo Claro Y... ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hecho! Tenemos a nuestra primera participante Andy Benavides Baby Andy No te comas de eso Mis amigos me contaron Que encontraste un nuevo amor Dicen que te trata chido Y que es todo un campeón Yo pensé que cuando llegara este día Lloraría Pero no pude evitar el sonreír Porque estás...